Hola, muy buenas. Los grandes defensores de los pueblos, es decir, los defensores de la humanidad, hasta ahora que nosotros supiéramos eran grandes superhéroes con superpoderes. Nosotros, por ejemplo, en España, tenemos a nuestra defensora del pueblo, Soledad Becerril, que el único superpoder que ha exhibido hasta ahora había sido el de el superoído sordo. Pero, señoras y señores, parece ser que ese superoído sordo, ese superpoder, se le ha acabado. Imagínense ustedes que al hombre de hielo se le acaba la capacidad para congelarse, o que al hombre antorcha se le acaba ese superpoder para incinerarse, incinerar todo lo que toca. Imagínense por un momento que a la masa deja de desarrollársele la capacidad y el superpoder de que le guste la pizza. Pues eso mismo le puede pasar a nuestra defensora del pueblo, a nuestra superheroína, si pierde esa capacidad que creo que ya la ha perdido de su superoído sordo. Porque hasta ahora, que se sepa, no había hecho caso, no había prestado atención a ninguna petición que fuera en contra de las decisiones del gobierno. Pero ahora, señoras y señores, parece que ha perdido ese superoído sordo, su superpoder, porque se ha hecho eco de una petición de Izquierda Unida que hace referencia a un decreto ley que permitía o iba a permitir a los alcaldes atenerse a determinadas normas o a determinadas circunstancias para pasar del pleno, que no necesitaron los plenos municipales para tomar determinadas decisiones, como por ejemplo el plan de ajuste de una localidad de un pueblo, de un ayuntamiento, en definitiva. Bueno, pues se ha hecho eco de esto y eso significa que puede haber perdido su superpoder. Madre mía de mi vida, cómo se enteren los supervillanos, no le arriendo la ganancia a nuestra superheroína, a nuestra defensora del pueblo. Bueno, hasta ahora le había pasado lo mismo que al fiscal anticorrupción, que estaba más preocupado de defender a los corruptos o a los presuntos corruptos que de acusarles. Bien, vamos a hablar ahora con una persona que también era un superhéroe, también tenía, por lo que se ve, algún superpoder y que parece que lo está perdiendo. Hola, muy buenas. ¿Usted ha perdido algún superpoder, no? ¿Cuál es su circunstancia? Bueno, pues yo colocaba superpreferentes a superpobrecillos jubilados. ¿Y qué pasó? Pues que super se fue a tomar superporculo la supercaja de ahorros por mi culpa. ¿Y qué pasó entonces? Fue horrible, fue horrible. Tuve que suspender una cacería por ir a declarar a un juzgado delante de un tío vestido muy raro, así como de tú no, pero sin capa. O sea, un juez. Sería. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera mandar un mensaje desde aquí al director de la revista Vogue, pero la buena, la auténtica, la americana, la de California. Vamos a ver, si al final quiere que haga yo el reportaje posando en bañadores de cara a este verano, este fin de semana, díganmelo, porque me han invitado a una boda en el faro de Cullera y posiblemente, si no me confirman, no voy a estar. Gracias.